Y bueno, invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través del Facebook, ¿Quién es quién en las mentiras? El Twitter, QEQ Mentiras y al correo, ¿Quién es quién en las mentiras? arroba gmail.com arroba gmail.com Juntos combatimos la infodemia. Muchas gracias, presidente.